Bienvenidas a WePorWe Emprendedoras. Muchísimas gracias por hacernos compañía. Mi nombre es Daniela Bruno y hoy vamos a estar en WePorWe Academia. ¿Con quién? Con nuestra especialista, Sofía Stamateas. Porque muchas veces nosotras no sabemos cómo comunicarnos bien con nuestros empleados o tenemos dudas o los vemos desmotivados y no sabemos bien cómo manejarnos ante esta situación y cómo manejar estas relaciones. Bueno, para esto nuestra especialista nos va a ir contestando diferentes preguntas. A través de videos, donde vamos a poder resolver estos problemas y poder encararlos desde otro lugar. Vamos a compartirlos. Una de las cosas más gratificantes que yo recuerdo de mi antiguo trabajo en relación de dependencia era la confianza que mi jefa depositaba en mí. Saber y sentir que una persona con tanta experiencia y tanto conocimiento en el rubro confiaba en mí y en mis capacidades me ayudó a desarrollarme correctamente en el trabajo. ¿Por qué? Porque la confianza es contagiosa. Una emprendedora debe depositar confianza en su equipo de trabajo porque permite que el clima laboral sea absolutamente óptimo y que la gente se desarrolle de la mejor manera posible. Además, la confianza lo que hace es que no se produzca desinterés por el trabajo y que todos puedan trabajar en el mejor ambiente posible. Cuando los empleados perciben de la emprendedora estas acciones de manera honesta y sincera le devuelven con la misma moneda. ¿Por qué? Porque la confianza es contagiosa. Por hiperexigencia, falta de capacitación, querer quedar bien con Dios y con el diablo o simplemente por temor a equivocarse, muchos empleados viven una especie de guerra civil interior cada vez que tienen que decidir. Si bien tomar decisiones no es algo sencillo porque cambia la rutina de trabajo o bien fijan nuevas metas, la realidad es que como emprendedora no te conviene que tus empleados no se quieran hacer cargo de este poder de decisión que tienen ellos. Para poder brindarles autonomía y que se animen a tomar decisiones te voy a recomendar tres aspectos que podés transmitirles. Número uno, yo confío en vos. Cuando vos le brindás confianza a tu gente y también el criterio para poder decidir la gente se anima a tomar decisiones. Número dos, explicarles que siempre hay resultados. No es no tuve resultados. Cuando no decidís también tenés resultados pero no son funcionales a tu emprendimiento. Y número tres, saber que generalmente la decisión correcta va a ser la menos popular. Aquella por la cual no te van a aplaudir, no te van a felicitar y seguramente te van a criticar. Decisiones. No las tomes para buscar la perfección, sino el progreso en tu rutina de trabajo. Somos WePorWe y estamos para ayudarte. En la escuela y en la familia nos enseñaron que era mejor no ilusionarse para después no frustrarse. Ahora bien, ¿se puede realmente vivir sin expectativas? Bueno, la respuesta es clara. No podemos vivir sin expectativa de superación. Si la humanidad ha llegado donde llegó, es porque siempre los pensamientos positivos se impusieron por sobre los negativos. Por eso, si sos emprendedora, uno de tus objetivos tiene que ser mantener en alto las expectativas de trabajo de todo tu equipo. Expectativa es esperanza. Es ayudar a la gente a no bajar los brazos. A valorar los esfuerzos del presente, pero siempre focalizándose en un objetivo mejor. Ahora bien, tan importante como soñar es despertar. Por eso, no solamente es necesario tener expectativas, sino llevarlas a la acción y concretar objetivos. Es por eso que lo más importante para una emprendedora es mantener en alto las expectativas de todo el equipo para que de esa forma los sueños sean los sueños compartidos de todos y puedan trabajar todos más plenos y felices. Les gustó los consejos que nos dio Sofía Stamateas. Qué importante, ¿no? Qué importante es tener confianza, motivación y sobre todo también autonomía. Y no solamente nosotros, sino esto también poder entregárselo, dárselo a nuestros empleados y que se vean reflejados también en nuestras ganas que tenemos de salir adelante y de lograrlo y fortalecer nuestro vínculo con ellos. Si te gustó la nota, no te olvides de seguirnos a través de WePorWe Emprendedoras y también podés compartir esta nota con todas las personas que a vos te interese que vean todos estos consejos que Sofía nos dio. Recuerden que emprender te cambia la vida, la vida que tenés por la vida que deseas. Sofía Stamateas Sofía Stamateas